Música Oh 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 Vienes suave mape E un simple Dame un sample Sopre y te doy examples A culpidad, sé cual mape No tu play A la hora de hacer lo sope, mape E un simple Dame un sample Sopre y te doy examples A culpidad, sé cual mape no tu play A la hora de hacernos A B M A F E Yo rimo porque quiero, ni por fama ni dinero Ni por pararme el Q, ni por jueguitos de ego ¿Qué tal? Para mí esto es como el tacto para un ciego Es mi dulce veneno, no dejo nada pa' luego Cauto y paciente, consistente conmigo mismo Sin autotune, consciente, pues no ha sido sencillo Pulir cada palabra, cada estirquillo Saber de lo que hago, complejo, pero sencillo No hago pip, no hago plex Surfeo la city poniendo play a das effects Explícito hasta la hora de hablar Sin pelos en la lengua de decir la verdad Aunque puedo ser corregido, igual me sé callar Corrijas del siglo, lo harás más del siglo Corrijas hábito, lo harás más hábito No tengo vicio, pero mi vacío Siempre fue llenado por un gran amor Y apego a mi ideal de ser cada día mejor No que tú ni que tú, sino solo mejor que yo Yo creo que Hip Hop no es competición, sino unión Es ese escalofrío que recorre mi cerca No tomo micrófones, poner en on mi corazón Y transmitir no solo mensaje ni ideal Sino que haya conexión Tramando en secreto, trayectoria me impuesto Trazando con dialento, trabajando Poniendo mi peso neto, es muy cierto Cada gota de sudor sigue causando en cana Manso más no menso con flow, hasta en el banto Yo soy yo, no me rento, valgo más no puesto Paso en esto, tanto vato tonto viene pero yo en silencio Poco a poco se irán yendo, yo firme y bien contento Y así he de seguir, pues quien te dijo que sería fácil Soy ágil más no frágil, no espero que nadie lo entienda Soy mi tío, crezca hasta en su time en vidas ajenas Es permanente, mi instinto de hacer rap Tú permaneces, por modo y nada más Morro, sé que estoy morro, pero igual sin jugar Pues quizás más allá de querer ser escuchado Sigo haciendo rap, pues él no me ha dejado a un lado Es un impulso que da pulso Tú haz tu puzzle, yo doy uso, me pongo pulso Cruzo grandes murallas sin ayuda de algún lujo Humildad como principios sin pretextos, ni tapujos Ey homie, hágase un favor, viva y deje pipito Todo sabe que es mejor, todo sabe que es mejor Es un simple, dame un sample Sopro y te doy examples Acople dulce cual maple, no tople A la hora de hacerlo suave maple Es un simple, dame un sample Sopro y te doy examples Acople dulce cual maple, no tople A la hora de hacerlo suave maple Es el hispano men, está en la casa Todo sabe, es mejor Todo suave, todo suave Todo suave, todo suave Todo suave Todo suave T starts Gracias.